¿Tienes novio? ¿Te estás hablando con alguien? ¿Te gusta Alen? ¿Vete ya con Alen? ¿Te gustaría estar con Alen Vicente? ¿Por qué todo el mundo piensa que te gusta Alen Vicente? Pues no lo sé. No lo entiendo, o sea... Hola chicos, si escucháis eso... Es que no entiendo el viento que hace hoy. Hay un montón de viento y me gusta grabar aquí porque me da la luz. Aunque me está dando la luz de un lado y del otro, como que no. Entonces, no sé cómo ponerme. Si quiero poner la cámara aquí, ¿sabes? Porque me da la luz de frente. Pero es que es una cámara, no un móvil conventosa. O sea, tenéis que aguantar viéndome así, con un lado de luz y con otro no, pero bueno. Bueno, hoy os traigo un vídeo, iba a decir, me he pedido, pero en realidad no me lo ha pedido nadie. O sea, me lo he inventado yo porque es que lleváis ya un tiempo haciéndome muchas preguntas. Y claro, yo sé, me la hacéis por TikTok, a lo mejor por Instagram. Prefiero hablar y responder a esas preguntas por aquí, poder explayarme y explicar todo lo que si ya sabéis de mí últimamente. Y bueno, todo lo que yo esté en acuerdo con responderlas, pues las voy a responder. Así que voy a grabar este vídeo para eso. Yo he cogido un montón, he cogido como 40 o así. Así que a lo mejor lo divido en dos vídeos. No lo sé, depende de cómo se haga de largo. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? La primera pregunta que más me suelen hacer es, ¿tienes novio? ¿Te estás hablando con alguien? ¿Cómo está tu momento amoroso ahora? ¿Sigo odiando el amor? Vale, actualmente mi vida es morosa, de hecho no me importa responderlo, porque sigue igual. O sea, sí que igual que siempre, tengo novio, no me hablo con nadie y sigo negada al amor. Sí que es verdad que hace poco tiempo le di una oportunidad al amor, ¿vale? Le di oportunidad a un niño y lo desperdicio, o sea, por la cara. Digo lo desperdicio porque he hablado con varios niños que a lo mejor han querido llegar a algo serio conmigo y yo le he dejado de hablar hace tiempo para que no esté bien, para que no se enamore, porque no quiero hacerle daño. Y ahora, esta persona que yo sí que quería tener algo serio con él, por primera vez, después de dos años, porque yo no tengo nada serio con nadie desde que estuve con Raúl, pues lo han desperdiciado. Que es súper tonto, ¿por qué? Porque a mí me gustaba de verdad, ¿eh? Vamos, sé que me gustaba porque quería intentar algo con él y yo no quiero intentar nada con él mismo, así que... Eso, le dan de comer a quien no tiene hambre, en fin, ¿qué piercing te haría ahora mismo en este momento si te dicen para elegir? Vale, si me dicen para elegir, me haría el piercing de la ceja, ya lo sabéis que tengo muchas ganas de hacérmelo. Si me dieran permiso, me lo haría ya, pero como ya me lo dan, pues me lo haré cuando tenga 18. También me quiero hacer el del ombligo, o sea, que creo que me lo voy a hacer ahora mismo. Y también me quiero hacer este y este, a lo mejor me ha gustado dos, pero el que más te va a ganar es el de la ceja, ¿vale? Vale, ¿crees que vas a vivir de las redes sociales? Vale, no, me gustaría, o sea, me gustaría muchísimo trabajar de eso, que es un trabajo, aunque nadie lo considere como un trabajo, las redes sociales lo son. O sea, lo podéis buscar y entender porque, de hecho, yo tuve a mi informe, buscáis si se consideraba trabajo y si se lo considera, porque tú en el momento en que empiezas a generar dinero, ya sea por colaboraciones o por cualquier aplicación o lo que sea, tú estás haciendo algo a cambio de dinero, eso es trabajar. Aunque sea un trabajo divertido, porque es algo que nos gusta hacer a todos, ¿no? Entonces, la gente no es un buen trabajo porque es como algo que nos gusta, pero que nos guste nuestro trabajo no quiere decir que no se considere un trabajo, porque, por ejemplo, los futbolistas también es un trabajo. Se están ganando la vida jugando al fútbol, sí, ¿le consideráis un ser de buen trabajo? Lo es. Pero con eso era la pregunta. Sí que creo que voy a seguir con las redes cuando sea grandito, pero no creo que me vaya a dedicar solo a esto. Quiero estudiar algo porque, igual que ahora mismo estoy aquí, en cualquier momento puedo estar aquí, ¿sabes? Se me puede acabar todo en algún momento. El plan de tener un trabajo y esto es como segunda opción, ¿sabes? O sea, otro trabajo, me refiero. Vale, ¿podría explicar por qué decidíse tatuarte Julen en vez de Dylan? Se ha creado mucha polémica con esto. Yo me he tatuado Julen, lo expliqué en el vídeo donde me hice el tatuaje. Desde hace un montón de tiempo tenía ideas muy claras, me quería poner aquí Dylan y aquí Julen. Entonces, fuimos a B-Day, vine un tatuador a tatuarnos y claro, solo nos podía tatuar un tatuaje por persona y algo pequeñito. Yo tenía pensado ponerme Dylan porque me ha sido primero. Justo era el cumpleaños de Julen y al siguiente día digo, pues me tatúo Julen y así le doy esto de regalo de cumpleaños. Y ahora tengo que esperar a ir a Barcelona, porque me lo hizo un chico de Barcelona y estas letras se las inventó él. Y quiero que me las haga aquí las mismas. Así que probablemente me las haga para el cumpleaños de Dylan. Vale, ¿qué tal las recuperaciones? Me alegra mucho que os hayáis preocupado por esto, o sea, yo tenía que recuperar dos asignaturas. Bueno, en verdad tenía tres, pero a una no me he presentado porque es una chorrada de asignaturas. Y el año que viene no doy, así que me he presentado. Sé que me he presentado a griego y a inglés y las he recuperado las dos, así que se puede decir que paso limpia. Que estoy súper feliz por haberlas recuperado. Después, ¿cómo te vas los 8 días? Pues eso. Empiezo segundo y bachillerato en tres días y no sé, no sé cómo me va y es la verdad. Yo voy a intentar ponerme las pelas del primer momento, siempre decimos eso, pues nunca nos las ponemos. Pero voy a intentar ponerme las de verdad, ya no solo para sacarme el bachillerato, que es el primer momento obviamente. Pero también porque este verano he tenido como un montón de cosas, un montón de planes. Todos los que he hecho, pues aparte de eso, he tenido mil más. Que mis padres no me han dejado poniéndome las cosas de no que te han quedado otra vez, no que te han quedado otra vez. Además, en el mes de agosto no he viajado a ningún lado. O sea, me han ofrecido un montón de viajes, de festivales y eso, y no he podido ir a ninguno porque he estado en clases todo el mes de agosto estudiando griego e inglés. Aunque sea para sacarme el bachillerato, pensar que el verano que viene y puedo tener mil planes más, es sinceramente lo que me anima muchísimo a estudiar mucho este segundo bachillerato. Vale, y la gran pregunta, ¿qué quiero hacer después del bachillerato? Si os digo que no lo sé, me creéis, y no sé si os pasa, pero me la toca que se vea esto y esto. No sé qué quiero hacer después del bachillerato. Yo me he metido en humanidades, sinceramente, porque no he dado matemáticas, las matemáticas se me dan muy mal, pero es que no sé, o sea, él quería estudiar la carrera de magisterio, quería estudiar educación infantil. Es que, sinceramente, a lo mejor estudie algo relacionado con redes para así poder trabajar de redes y aparte tener un trabajo fijo porque me he sacado mi estudio sobre eso. No lo sé, tengo un año por pensarlo, así que ya veré. Vale, ¿qué estilo de ropa te consideras? Quiero que me diga vosotros, ¿qué estilo me consideráis? Porque la gente me dice Choni, pero es que no me considero Choni. Aparte que yo considero que Choni es, o sea, no es por comodita, Choni es, según tu personalidad, es lo que yo pienso. Entonces, no me llame Choni porque no me gusta. Aparte de que creo que no tengo estilo definido porque un día me puedo vestir lo más Choni del mundo y otro día la más pija del mundo, bueno, la pija no, pero arregla, ¿sabes? No tengo estilo definido porque me he visto de una manera, ahora, por ejemplo, lo que sé, yo creo que una camita antes que esta camita no tiene estilo. Pero cuando me he visto Choni, como vosotros decís, lo veo más como un flow 2000, ¿sabes? No sé cómo se llama ese estilo, pero me encanta. Me encantan las cosas antiguas, la ropa que se ponía literalmente ante mi madre, flow toshausen, ¿sabes? Pero no sé cómo se llama ese estilo, pero realmente no siempre he visto así porque, por ejemplo, ahora voy súper sencillo. ¿Crees que tienes un grupo de amigas reales? No considero que tenga un grupo de amigas porque es que no lo tengo. O sea, tengo amigas, tengo amigas sueltas, pero no son un grupo porque mis amigas literalmente son Lucía, que vive en una punta del mundo, Silvana, que también yo para considerar amigas. A una persona me tiene que demostrar mucho, ¿sabes? Ya no llamo amigas cualquiera. Las amigas que yo considero de verdad, una vive en Málaga, otra vive en Huelva, cada una vive en un lado, incluso ni se conocen algunas. Entonces, grupo no tengo. Me gustaría, no sabría qué decirte, es que he estado ya en tres, cuatro grupos y no me ha ido bien en ninguno. Tengo un poco de trauma, pero, por ejemplo, si me seguí en TikTok, ya habéis visto el vídeo que fui a quedar con un grupo de chicas. Bueno, hay mucha gente que me pregunta, Indara, ¿cómo hace amigos tan rápido? Y tanto, sin conocer a nadie. Bueno, pues literalmente ahora mismo estoy yendo a casa de una chica que no conozco de nada, sea en persona ni nada, hemos hablado dos veces juntas. Bueno, y ella está con más amigas suyas y eso, que ahora nos irá más a dar una vuelta. Os voy a explicar cómo ha surgido. Para que veáis que yo cuando hago amigos es de la manera más surrealista posible. O sea, no es que lo haya buscado, que también hay veces que busco amigos. Pero mira, bueno, me salió un ticho de una chica. En 60 metros, gira a la derecha por calle de Ruperto Andúez. Vale, me salió un ticho de una chica que decía, llevo una obsesionada con un niño, dos meses, no sé qué, y ella puso cuatro años, como que llevaba cuatro años obsesionada con el mismo niño. ¿Qué pasa? Que yo llevo cuatro años obsesionada con el mismo niño. Entonces yo en ese momento lo estaba pasando súper mal, nadie me entendía. Lo que yo sentía, eso fue el me pasado, ¿vale? Que estaba yo muy mal. No, hace tres meses por lo menos, antes de empezar verano, ¿vale? Entonces, como ninguna de mis amigas me entendía porque no estaba pasando lo mismo, yo cogí y seguí esa tía en Instagram, ¿vale? Y le hablé, le dije esto. Le puse, hola, deberíamos ser amiga, porque yo también llevo cuatro años sin hago el mismo. Me puso, tía, no entendemos entonces no sé qué. Bueno, nos pusimos a contarnos nuestra historia, pam, 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 y me dijo, pero es que lo mío es más complicado, porque yo solo lo veo en verano, porque es que yo veraneo en Nerja. Ponga la plata que me dais. ¿Qué pasa? Que yo también veraneo en Nerja, ¿vale? Y esta chica, si no recuerdo mal, creo que era de Madrid. Y nada, pues le dije, tía, pues entonces nos vemos este verano 100%. Me dijo, ¿cuándo va? Yo le dije, todo el mes de agosto. Y ella me dijo, yo igual. Y nada, todavía no la he visto en persona, pero la voy a ver ahora. Espero que me caiga bien, yo creo que sí, porque nos vamos a entender. Después ya os contaré la experiencia, si me caigo bien, si no. Porque está con más niñas. Y la verdad que eso, que no conozco a ninguna, pero es que me da igual. O sea, yo voy a su casa, que me han invitado, sin conocerla de nada, porque soy una chula. Y tenéis que perder la vergüenza, ¿vale? Porque si no, no vais a hacer amigos, porque claro, esto del Instagram os puede pasar, pero después puede ir de vergüenza. Y a lo mejor a su casa sin conocer a nadie. Y a mí la verdad que me da igual. Yo hago que la situación no esté incómoda, no sé cómo lo hago, pero... Llevaba un montón, se juntaban a ser un grupo de chicas y la verdad que me cayeron todas muy bien, me trataron muy bien y pensé, quiero un grupo de amigas. Porque no sé, el tío, si vamos plan en cuál, y sabe, formar un karaoke, no tengo grupo de amigas, pero grupo de amigos sí tengo, porque mi grupo, o sea, mi grupo en general de todo es un trío, ¿vale? Somos Juan, Hugo y yo. Pero ese es mi grupo desde hace un montón de tiempo. El único grupo, por ejemplo, que yo tengo en WhatsApp, y hablamos día a día, y cuando tengo que hablar para quedar con alguien, pues hablo a ese grupo. Siempre salimos nosotros tres, aunque después siempre se une más gente, pero el grupo somos nosotros tres. Claro, no puedo hacer planes de chicas. No le puedo preguntar qué os vais a poner. Yo qué sé, y a un karaoke tampoco irían ellos. No sé, cuando quedé con estas chicas que eran de Madrid, sentí más en falta de un grupo de días, pero como me han fallado tanto, ahora me llamaré Pismi, pero es que no, no es Pismi, es la verdad. Me da un poco de miedo, pero sí, a veces me gustaría tenerlo, la verdad. Vale, ¿tienes alguna inseguridad? Yo siempre lo he dicho desde hace mucho tiempo, es mi nariz, ¿vale? Y diréis, ¿por qué? Bueno, estoy de perfil a ver normal, o sea, de frente a ver normal, pero de perfil no me gusta. Me gustaría tenerla, lo que yo tengo en mi mente de perfecta, lo que yo tengo pensado como perfecta, así, ¿sabes? No así. Pero últimamente me está gustando mucho, vamos, es como que yo misma, al haber cambiado de estilo, es como que me gusto más, me quiero más, y no me acuerdo ni de la nariz. Yo tenía pensado a los 18, operármela, y ya se me ha quitado de la cabeza operármela. O sea, ahora pienso que si me la opero, no sería yo, ¿sabes? Ahora no lo veo como una inseguridad, simplemente como una cosa que no me termina de gustar, pero inseguridad de yo estar súper, súper, súper acomplejada, no tengo. Vale, ¿te vas a mudar de casa? Esa pregunta, pues, tenía que responder en este vídeo sí o sí. Y sí, chicos, me he mudado de casa ya, o sea, ahora mismo estoy en la casa, no iba. ¿Por qué? Es lo que me preguntáis. Pues, ahora mismo, esta es la casa vacacional. Se suponen que nos íbamos a quedar solo en verano, después, pues, íbamos a ir para allá, para mi pueblo. Al final, hemos encontrado acá de aquí un colegio británico para meter a Dilan, para que aprenda inglés. Entonces, hemos decidido quedarnos aquí, porque, además, en mi pueblo no hay nada. O sea, es como que no hay futuro, por así decirlo, porque es súper pequeño. O sea, yo, por ejemplo, tengo un montón de sueños por cumplir como apuntarme a baile, apuntarme a boxeo. Y allí no puedo, porque es un pueblo muy pequeño, no hay nada. Ahora, en una ciudad, hay un montón de cosas más. Además, Dilan va a aprender inglés en el colegio. Y eso no lo vamos a quedar para siempre. Es temporal. ¿Qué pasará con la casa nueva? Pues, la casa nueva, cuando la terminemos, dentro de un año o dos, pues, supongo que nos iremos para allá. Ha sido súper de imprevisto, pero aquí estamos, muy felices. No es una pregunta, pero lo que más me habéis dicho en estos últimos meses. Mis comentarios de dicho han estado llenos de... ¿Te gusta Alen? ¿Vete ya con Alen? ¿Te gustaría estar con Alen Vicente? ¿Por qué todo el mundo piensa que te gusta Alen Vicente? Pues, no lo sé. ¿Privadita 010? No lo entiendo, o sea, no lo entiendo. A mí, me shippean con todos los niños que me junto, con todos me shippean. Porque pego con todo el mundo, no lo entiendo. Pero con Alen ha sido exagerado. Y yo digo, pero si no hemos hecho ningún vídeo así como de... Ah, no hemos hecho nada para que nos shippeen. De hecho, tampoco tenemos tantos vídeos juntos y grabados con otros chicos más en esas vacaciones que con él. Literalmente, en mi cuenta, creo que tengo dos o tres tictos con él. No sé, no sé por qué la gente no shippea tanto, pero... No, chicos, no tengo nada con Alen. Por favor, dejad de ponerlo en los comentarios. Porque, a ver, yo, no, yo no tengo. Él, creo que tampoco. Pero, yo qué sé, si él está con alguien, ustedes no piensan que a su novio le molestaría. Porque ya no es que no shippean, o sea, ya es que lo dais por hecho. Y ahí me habla gente por privado diciéndome, Alen se va a poner celoso, respeta a tu novio. O sea, anda por hecho que estoy con él. Lo malo, no estoy con él, ni me gusta, ni tengo nada con él. Para. Respuesta dicha. No tengo nada con Alen. Gracias. ¿Cómo consigues hacer tantos amigos cuando vas a hoteles y eso? Vale. Tengo un vídeo de eso. O sea, me acuerdo que el año pasado que le había un vídeo explicando cómo hago amigos y explicando a todos los amigos que conocí. Lo vieran el año pasado, por qué razón y cómo lo conocí. Me lo voy a dejar para que lo escuchéis. Cosa que os puedo dar es que cuando conozcáis a alguien, pues seáis como sois realmente. No seáis tímidos, tipo. No seáis como sois realmente. A mí en verdad que no lo queráis también me cuesta. Otra, hablando antes de qué estilo de ropa me considero, me habéis puesto también ¿Te consideras choni? Bueno, ya lo he respondido. No me considero choni. O sea, no es por comopista. Choni eres según tu personalidad, es lo que yo pienso. Literalmente me salió un vídeo de una chica de otro día diciendo a ver cuando entendéis que vestir de leopardo no es ser choni. Le doy totalmente la razón. De hecho, me metí en los comentarios para comentar. Facto. ¿Los comentarios estaban añados de mí? Decírselo a la indie y le pone a la chica del TikTok. Eso, decírselo. O puse porfa. Y me quedé flipando. O sea, desde que yo me llevo vistiendo así, mi vida salió de mi boca. Ni he escrito ni nada. Que yo soy choni. O sea, eso no ha salido. Simplemente me empecé a vestir con leopardo y la gente ya me empezó a llamar choni. Así que, aplicaoslo vosotros. Una persona no es choni por vestirse con leopardo. Que sinceramente me considero yo machoni por vestirme con brillo, de rosa, por la música que escucho. Y ese tipo de cosas que por vestirme leopardo. Pero bueno, que igualmente no me lo considero. Literalmente me lo habéis considerado vosotros. En la vida he dicho eso. Ni quiero que lo vaya a decir. Porque choni se nace, no se hace. Eso lo he dicho ya a mucha presión. Como he dicho antes, cogí 40 preguntas. Pero creo que voy a cortar el vídeo. Porque es que llevo ya media hora grabando. Y he respondido a las más y más interesantes. Creo que ahora en la segunda parte otro día. Con las demás que me quedan. Pero en verdad, espero que haya quedado resueltas vuestras dudas. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Besitos para también chula. ¡Suscríbete al canal!